muy bien bueno, buenos días nos invitaron a este día de hoy en la Qoutarana Latinoamericana de Tlaxalapa para iniciar el Centro de Justicia de Ciencia Concepción de Ciencia Cuarta de la Ciencia el objetivo es presentar unas, tres conferencias sobre los aspectos técnicos de la área de Ciencia de Cataluña a la Linea de Ciencia de Cataluña a este gran Facebooko de la Assistant de las Centrencias Sociales de Cataluña per nanas Yo también quiero participar en el Museo de Ciencia de Cataluña de la Mediaa Protección absorbental Más adelante estará con todos los autos entre ellos y nos vamos a hablar con Marín para hablar de los eventos que hicieron la oportunidad especial y ahora vamos a participar con los señores Y terminaremos la sesión del día de hoy con el primer momento de Cibarra con la Universidad de Sonora con muchas gracias a los que nos acompañan en la mesa por esta noche con la Universidad de Sonora con el secretario de la Universidad de Sonora con la maestra de la Universidad de Sonora y el secretario de la Universidad de Sonora con el secretario de la Universidad de Sonora Muy buenos días, bienvenidos a esta casa recreativa Les damos la más cordial bienvenida a los que estén aquí a los que están establecimientos en lugares A mí me gustaría comentar simplemente que hemos hecho una labor importante en las políticas operativas de docencia para tratar de abrir el conocimiento de los estudiantes no solamente la disciplina en la cual están usando sus estudios sino que el bagaje cultural que tengan sea un poco más alto Cuando Raúl Alba se sacó a la dirección y la proponente de la posibilidad de hacer un evento de la colaboración en la Universidad de Sonora y la Universidad de Sonora Pensamos que era una oportunidad interesantísima de que colegas de esta institución que no participamos directamente en la investigación de este tipo que no tenemos la infraestructura en cuerpos académicos diarios de investigación que la fomente, pero que forma parte de la cultura humana que ha sido también de mucho impacto la realización y la hipótesis de teorías sobre origen del universo origen de tratamiento de los estudiantes pensamos que era una oportunidad y muy importante también de predicar con el ejemplo es decir, de abrir las fronteras a espacios que tenemos poco contacto Carl Sagan hablaba mucho de microcosmos y macrocosmos aunque nosotros cotidianamente inmersos en el microcosmos creo que macrocosmos después su estrés son fronteras las cuales tiene que apuntar mucho simplemente les damos la bienvenida esperamos que sea un éxito esperamos que con este evento con hicimos también la inclusión en otras áreas de conocimiento que nosotros, creo que es de nosotros pero son importantes para la humanidad y para el desarrollo cultural, intelectual, personal en sus procesos bienvenidos y gracias muy buenos días primero que nada quiero darles un saludo a nombre de nuestro director de la Unidad el doctor que es un saludo 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 pero me recomendó expresarles y lo clásico que es el hecho de que la universidad en colaboración en este caso con el Instituto Ejército de la Unión esté promoviendo la difusión de este tipo de actividades de este tipo de conocimiento que en los últimos 50 años se ha venido contestando y que siempre resulta de un interés enorme para cualquier persona prácticamente creo que todos los que estamos en esta sala hemos crecido durante la era espacial que digamos formalmente se considera como inicio de esta era de lanzamiento estúpido en 1957 los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puerto Ritana nacen en plena era espacial muchos de los que actualmente son desintegrantes de nuestro artículo incluso nacen después de la conquista de la Luna actualmente ya es parte de nuestra vida cotidiana el uso de tecnología derivada de los adelantos de la carrera aeroespacial la comunicación satelital los sistemas de información geográfica la telefonía celular todos estos desarrollos que actualmente forman parte de nuestra cotidianidad fueron posibles en buena parte gracias a los esfuerzos de investigación aeroespacial es para la Universidad Autónoma de Puerto Ritana motivo de gran gusto poder dar un espacio a sus instalaciones para hacer un conjunto de reflexiones acerca de la historia de la carrera aeroespacial aprovechando la coordinación de los 50 años de lanzamiento el primer satélite artificial pues les damos nuevamente a todos la bienvenida esperamos que nuestras pláticas que se van a presentar en el marco de este evento sean el interés de todos los miembros de nuestra comunidad y pues para no entenderlo más simplemente declararíamos siendo hoy día 3 de octubre a las 10 de la mañana con 22 minutos inaugurado formalmente el evento 50 años de ciencia y tecnología para el espacio una vez vamos a proceder con la primera de nuestras conferencias serán 3 días de conferencias empezamos hoy en el momento de los días con el NGME la primera charla la que está a la tarde de la NGME es el S.A. de la NGME y la NGME de la NGME de la NGME y la NGME y la NGME es una de las promotoras para la creación de la Agencia Espacial Mexicana aprobada la NGME para esta creación del año pasado por la Cámara de Diputados y que se encuentra en ese momento de la Comisión de la NGME de la NGME enseñada a la República de la NGME que lo esperamos a la razón mañana continuaremos con aplicaciones de ciencia y 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 de ciencia